Vaya que hay viejas bien buenas ¿Dónde está la soltera de Fresno? Vaya que hay viejas bien buenas ¿Pero dónde, viejo? Aquí en Fresno, California ¡Algo, gente! Buenas noches Buenas noches Vaya que hay viejas bien buenas Ahí en Culiacán ¡Aquí está! Basta con echar la vuelta Por el boulevard De preferencia que sea un carro chingón Tuyo, tuyo ¿Dónde tenemos? Ropa de marca Pa' que parezcas mucho ¡Vámonos! Un fin de semana Aquí en Culiacán Es despertar bici con una de can Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido, un perrón Un chico en sección Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos en el Instagram Siempre estuve viajando ¿En dónde era así? ¡Qué viejas tan buenas! ¡Nas hicieron aquí! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y dónde están las viejas buenas de esta noche? ¡Ya se escuchan! ¡Chulas todas! Y arriba las princesas de esta noche Carros de todas las marcas De brindes milagros Gente pesada y brindadas Que sale a pasear Saludos hermosos Escoltas bien entrenados Cuidando al viejo ¡Mírame! Los santos llenos de juniors Que andan al millón ¡Sí! Un fin de semana A que en Culiacán Es despertar bici con un ereján Escuchar la raza tocar Y canción Bailar en la calle Un corrido, un perrón De fin de semana A que en Culiacán Pa' subir las fotos en el Instagram Resumiré Como un viejo hombre así Que viejas tan buenas Nos cierra aquí A ver, ¿qué es lo? Nosotros queremos ver a toda la gente Con las manos arriba Vamos a estar con las manos arriba Arriba Los que no levanten la mano Porque no se mantuvieron ahora Arriba Yo, yo, yo Yo se va a ir Un fin de semana A que en Culiacán Es despertar Con un ereján Escuchar A tomar mi canción Bailar en la calle Un corrido perro Y se acercan A que en Culiacán Pa' subir las fotos en el Instagram Resumiré Que viejas tan buenas Pa' seguir De aquí El grito no se oye Ya estoy, hombre Bienvenidos todos en la radio Gracias a ustedes ¿Cómo están, mano izquierda? Esta noche Ven arriba, 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 arriba Hay que cantar mucho esta noche Bienvenidos Vamos a cantar Te dirán que soy feliz Desde que tú Te larguiaste de mi vida Y no volviste Te dirán que fuiste De cuando te fuiste Y te van a ser ya Y me perdiste Te dirán que mi sonrisa Es natural Te dirán Que no me siento nada Te dirán entre comillas La verdad Se lo soy Jurará Que me largue de la ciudad Vamos Te dirán Lo que no es cierto Porque Pero hasta me falta Así oye Eso de querer ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán Lo que parece Pero nunca Lo que es Porque yo me disfracé Lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo el mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Y no apasé a donar Les confieso Que aún espero Oye compa amigo Esta noche Es una noche especial Porque Está México presente En el Chichester Oye Yo le he estado hablando Mucho a esa mujer De la cual yo estoy Esperando su llamada Pero nomás No me habla Habrá una mujer Esta noche Que se quiere ir conmigo Para Mazatlán Quiero decirle Que ahorita En Mazatlán La noche está perfecta Porque es Semana Santa Semana Santa Mira Y ahí viene la semana De la moto Voy a ser sincero Estoy chaparrito Desnalgado Y lo que tú quieras Dale por favor Ritmo ahí Por favor Niño Obsérvenme bien Obsérvenme bien Chele Chele Mira Mira compadre Dale tú Dale tú A ver Dale tú A ver ¿Qué estás haciendo? Mira Saca 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 Mira Ya viejo Les voy a decir algo Les voy a decir Por qué Me gusta hacer esto Yo sé que esto No parte del show Ni las canciones Ni nada Pero me gusta hacerlo Porque me siento Bonito y alto Todos me gritan Todos me gritan Y me siento bien chingón La gata Por eso lo hago Pero bueno Vamos a seguir Lo que estábamos hablando Eso no es No se escucha El grito De los adoloridos Esa noche queremos que retumbe Vamos a cantar nuevamente Que se escuche bonito Esto dice Vamos a cantar nuevamente Te dirán lo que no es cierto Porque no te lo Vamos Pero hasta le falta No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver Eso de querer Ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé Lo que no soy Todo el beso Fundo y tu alegría Todo el mundo Pero no dejé De amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no va a pasar nada Les confieso Que aún espero Su llegada Y aquí te espero Chiquitita Lo que pasa es que yo no era